Y, José Lima, José Lima va a mostrarnos sus dotes artísticos, cantando algo que ha escrito especialmente para Quique Conejo, adelante Lima. Sí, Quique, que en este día, a ti y a tu querida esposa, el Señor le come de felicidad. Y esta canción especialmente para ustedes dos, de mi inspiración. Y ojalá que en este día, el Señor le bendiga. Y, José Lima, José Lima, José Lima. Hoy, hoy te quiero más que ayer. Hoy te amo más y más. Estás muy dentro de mí. Yo sin ti no sé vivir. Me moriría si no estás. Adoro la hermosura de tus labios. La tierna suavidad que hay en tu piel, tu pelo, tu sonrisa y tu figura. Eres todo un encanto de mujer. Adoro cuando dices que me amas. Y te entregas sin pedir explicación. Y te entregas sin pedir explicación. Dejando que mis manos te acaricien. Poco a poco hasta tomar el control. Hoy te quiero más que ayer. Hoy te amo más y más. Estás muy dentro de mí. Yo sin ti no sé vivir si no estás. Gracias. 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 Gracias.